Hola, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el maestro Jesús Corrales Hernández, a quien le haremos una entrevista, ingresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales y asimismo del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales. Y orgullosamente también, catedrático del posgrado del Instituto de Estudios Superiores Humanos en José Rojas. El día de hoy vamos a presentar un tema sobre los contornos, entornos y de entornos de la ciencia del derecho penal desde una ciudad bellísima como es San Cristóbal de las Casas del Estado de Chiapas. Bienvenido maestro. Muchas gracias doctora, muy gentil, le agradezco el espacio y también agradezco al instituto, a las autoridades, al señor rector, pues la oportunidad que me brindan para poder platicar con ustedes esta tarde. Bien, pues cuéntenos, principalmente, ¿qué es el derecho penal? Bien, mire, el derecho penal es aquella parte del ordenamiento jurídico que determina aquellos comportamientos que son considerados delictivos y a la vez dispone las consecuencias jurídicas que deben aplicarse a las personas que afectan la norma penal que violeta los bienes jurídicos fundamentales. Es un instrumento muy represivo, aunque no se le quiere admitir, algunos lo ven como preventivo, sin embargo es un instrumento que genera mucha violencia y esa violencia, como lo dice un autor español, deviene de cualquier parte donde se le vea. Es decir, Muñoz Conde establece que tan violento es el comportamiento del delincuente como violento es la reacción del Estado a la aplicación de la pena. Es un instrumento que se considera como último recurso, dado que, pues antes que llegar a él, se busca utilizar otros instrumentos que sirvan para resolver los conflictos sociales. Bien, pues también coméntenos cuál es la finalidad en sí del derecho penal en una sociedad. Bien, mire, las finalidades, dependiendo del autor, es como las podemos establecer, pero en particular se dispone que la finalidad del derecho penal en un Estado democrático es generar paz social. A lo mejor esto no se podría entender cuando vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación masivos, en las redes sociales, cómo de pronto una persona priva de la vida a otra o lesiona a otra. Eso no lo podemos entender como algo que sea pacífico. Sin embargo, en el fondo, cuando se pone a andar la imaginaria del Estado y se generan los procesos para resolver esos conflictos, lo que al final de cuentas se busca es que se restablezca esa paz social quebrantada a través del conflicto social. Bien, ¿y cuáles son los principios que rigen al derecho penal? Bien, en cuanto a los principios es muy difícil establecer cuáles son los principios que rigen al derecho penal en sentido general. Porque, por otro lado, el derecho penal no solo es el código penal, sino también aquellos instrumentos que le sirven para hacer efectivo el derecho penal sustantivo, como es el código procesal. Y de este modo también tenemos materias como la prueba y otras ciencias que en su época fueron ciencias auxiliares, hoy independizadas muchas de ellas, pero que sirven al final de cuentas al derecho penal para resolver precisamente los problemas que derivan del derecho penal. De tal modo que los principios no son fáciles de enumerar, de establecer, pero por ejemplo para el derecho penal sustantivo tenemos el principio de tipicidad, el principio de acto, el principio de culpabilidad, entre otros principios. En materia procesal tenemos principios como el de presunción de inocencia, principios que tienen que ver también con la investigación, con la etapa intermedia, con la etapa de juicio y bueno, incluso en materia de ejecución también hay una serie de principios importantes que rigen el derecho penal y no se diga en materia de prueba. La prueba es la base que da sus sustento a un proceso, de tal forma que también se rige sobre la base de principios que han establecido los doctrinarios y la propia jurisprudencia. Bien, como mencionábamos en el tema, coméntenos, ¿cuáles son los contornos en sí del derecho penal? Bien, mire, en cuanto a los contornos, desde mi punto de vista, son aquellos aspectos que están más allá del derecho penal y que son aquellos aspectos que derivan de la esencia propia de los seres humanos. Aquello que tiene que ver con sus pasiones, con sus gustos, con sus distorsiones y que en muchas ocasiones se dejan fuera del análisis del derecho penal. Me parece que son importantes porque de allí es donde realmente derivan los problemas de la humanidad, los problemas del crimen. Y hablo del crimen en general, de los delitos como el robo, como las lesiones, así como los delitos que son considerados como más graves, como más trascendentales, como el secuestro, la delincuencia organizada, en fin. Me parece que esos son aspectos que tienen que considerarse cuando se habla del derecho penal. Entonces, me refiero que son aquellos aspectos que derivan propiamente de la esencia de los seres humanos, de su organización y, desde luego, desde su funcionalidad, desde su funcionamiento como sociedad. ¿Y qué debemos entender, en sí, por los entornos del derecho penal? Bueno, los entornos son aquellos límites que ya pertenecen más al campo del derecho penal. Me refiero, por ejemplo, a la política criminal. La política criminal, como sabemos, pues son esa serie de programas que el Estado establece para abatir o controlar la criminalidad. La política criminal es una manifestación de la propia organización del Estado, de tal modo que, pues, la política criminal podría ser uno de esos contornos que, de alguna manera, delimitan el campo de la ciencia del derecho penal. Así como esto, hay otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la sociología, la sociología criminal, no sé, la endocrinología criminal, en fin. Todas estas ciencias que están en el entorno ya del derecho penal propiamente dicho. Bien, pues ya nos comentó sobre los entornos y sobre los contornos y ahora háblenos cuáles son los dintornos del derecho penal. Bien, en cuanto a esto, considero que los dintornos deben ser considerados aquellos aspectos ya más sustanciales de la materia. En cuanto a que tenemos, por ejemplo, que en el derecho penal, pues, se estudian, se construyen, pues, una serie de teorías, de esencias que sirven de método para tratar de comprender lo que significa el derecho penal. Por ejemplo, en cuanto al derecho penal sustantivo, tenemos que a lo largo de la historia se han creado diferentes métodos para el estudio del delito y de, pues, de la consecuencia jurídica y que en este caso es la pena. De ese modo, entonces, pues, se han creado escuelas como el causalismo, el finalismo, el funcionalismo, que de alguna manera, pues, han sostenido diversos postulados para explicar lo que significa o su tendencia sobre la base de conocimientos filosóficos y que, pues, de alguna manera son lo que, de alguna forma, posteriormente el práctico considera para resolver en tribunales una causa. Entonces, los dintornos es, digamos, la esencia, la esencia misma del derecho penal. De este modo, pues, también podemos hablar de aspectos importantes en torno al proceso y lo propio podríamos hacer en cuanto a la prueba. De tal modo que esos dintornos, pues, tienen que ver ya con la parte sustancial de lo que es el derecho penal en sentido más estricto. Bien. Y sobre los problemas que pueda enfrentar el derecho penal, ¿qué nos comenta? Bien, actualmente tenemos una serie de problemas que focalizamos principalmente en la forma en la que opera la justicia penal. Porque, finalmente, el gobernado lo que le afecta o le beneficia es aquello que deriva de lo que se realiza en las agencias del Ministerio Público, de las investigaciones que realizan las policías y, pues, de las determinaciones de los jueces. Entonces, muchas veces se emite una opinión en torno al derecho penal derivado precisamente de los resultados que se van advirtiendo de la funcionalidad o no de un sistema de justicia penal. Sin embargo, los problemas no radican ahí desde mi punto de vista. Creo que los problemas del derecho penal se deben ver un poco más allá. Desde la esencia misma de la sociedad mexicana en cuanto a que, pues, hoy día se habla, por ejemplo, de una crisis en la base de valores de la sociedad. Entonces, creo que tenemos que voltear hacia allá para ver realmente dónde se encuentran los problemas reales del derecho penal. Porque una persona tiene que acudir a la violación de la norma penal para satisfacer sus instintos o para lograr sus propósitos. Y por qué no buscar otra forma de ver la vida, otra forma de actuar como ser humano. Entonces, creo que tenemos que ver esos aspectos que son esencialmente humanos. Pero, por otro lado, también hay otros aspectos que tienen que ver con los programas estatales, con los programas de política estatal, de política criminal, que también resulta necesario estudiar a efectos de encontrar también cuáles son las verdaderas razones de la criminalidad en nuestro país. Y finalmente considero que también hay que tomar en consideración la manera en cómo se está operando el derecho penal. No me refiero solamente al proceso, me refiero también a cómo estamos procesando el conocimiento que nos da, que nos hereda la ciencia del derecho penal. Es decir, cómo comprendemos, por ejemplo, un concepto de culpabilidad, cómo comprendemos un principio de acto, cómo entendemos un principio de culpabilidad. Me parece que esos son aspectos importantes que deberíamos analizar cuando hablamos de esta materia del derecho penal. Bien, y por último, ¿algunas de las propuestas, en su opinión, para resolver dicha problemática? Bien, en cuanto a eso, doctora, es muy difícil para su servidor establecer una línea de acción concreta para resolver estos problemas. Pero sí me parece importante que debiéramos generar grupos de estudio multidisciplinario donde se incluyeran no solamente a los penalistas, sino a otras áreas del conocimiento que nos ayuden a entender lo que ocurre en todos los rubros del ser humano. Es decir, ver, analizar psicológicamente al ser humano hasta analizar sociológicamente la manera en cómo está funcionando o no la sociedad misma. Pero ya en particular, en cuanto al derecho penal se refiere, y partiendo de las bases constitucionales, sería interesante analizar la manera en cómo se encuentran estructuradas las normas secundarias que dan vida finalmente a los preceptos constitucionales. Pero no solo eso, me parece que también en materia doctrinal, en materia docente, sería muy importante establecer un camino más claro de lo que hasta ahora sabemos del derecho penal. porque ha habido de pronto una serie de teorías que se toman como personales y que en una visión egoísta se trata de asumir una tendencia teórica sin ver el bien común. Y a veces las innovaciones que se generan en el ámbito mundial del derecho penal se quieren traer a nuestro país sin atender si realmente responden o no a las necesidades de una sociedad mexicana. Hoy día tenemos una serie de temas importantes que deben analizarse, como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que en el mercado se vende como compliance, pero que realmente no sabemos si eso viene o no viene a responder lo que se ha cuestionado desde hace muchas décadas, que es la responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, todo este conocimiento me parece que es importante retomarlo y sacarle jugo, sacarle lo mejor para que realmente esto impacte en una sociedad mexicana y no solamente tomarlo como una moda y hacer uso personal de esas tendencias para generar un reconocimiento personal, sino más bien que todo esté orientado de cara a beneficiar a los ciudadanos mexicanos. Bien, pues hemos escuchado la opinión de un experto en la materia, un experto en el derecho penal. Pues muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. Muchas gracias, doctora. Es un honor. Gracias.